No hay duda que el perro es el mejor amigo del hombre, una vez más queda demostrado, en un nuevo hecho de violencia registrado la madrugada de este miércoles en San Jacinto, un canino identificado como oso no se separaba de su amo, pese a que este estaba muerto. Es un perro que aparentemente lo acompañaba a él, de ahí está en el lugar, posiblemente sea apropiada de él, por lo que se puede ver, si es un perro como que es de él y lo acostumbraba a andar con él. El hecho ocurrió en la calle 12 de octubre de la colonia América de esta capital, aquí fue asesinado Juan Aníbal Hidalgo de 45 años, según vecinos de la zona, el hombre se dedicaba a reciclar plástico y latas en compañía de su perro oso, un animal fiel hasta la muerte de su amo. El perrito se había creado a la par del señor, se cuidaban los dos, ambos se tenían cariño, el animal y el amigo ahí, el que es fallecido, me imagino que él lo estaba llorando, lo estaba sintiendo. Una mascota fiel al ser humano, algo de que un animal no hace respeto, así como nosotros no hacemos respeto también a los animalitos, y él está protegiendo su amo, él lo cree vivo todavía. Siente porque el animalito lo que veía era que su amo estaba ahí, y no lo podía dejar solo, me imagino yo, y este, sí, aunque estuviera muerto. Tras conocer la historia del perro en redes sociales hubo ofrecimientos para adoptarlo, pero oso fue retirado de la escena del crimen por familiares del fallecido. Ahí se puede ver que el animal es más fiel que el humano, porque nosotros humanos, como humanos, le pasa algo a algún amigo, muchas veces uno sale huyendo, y el animal es fiel porque cuida a su amo. Sobre los perros fieles hasta la muerte, este no es el único caso. En mayo de este año, en Cucatán, Singo, asesinaron a un vendedor de cocos. El perro del pequeño comerciante siguió a los hechores que huyeron en una motocicleta. Pero en la persecución, el canino también fue acribillado a balazos. Con imágenes de Juan Castellanos, Francisco Godoy, Noticiero Hechos.